qué coche es este porche está muy guapo cuánto te ha costado 40 euros y eso va a arrancar tío es un coche radiocontrol de gasolina y bueno vamos a hacerle la puesta a punto a ver si conseguimos que arranque no tete y este es el mando con el que se controla al bicho aquí tenemos ya el bicho sin las tapas y podemos ver por dentro que está bastante bien cuidado aquí tenemos el filtro de aire todo lo que viene siendo el motor le acabamos de vaciar la gasolina y le vamos a poner gasolina nueva que estos coches funcionan con este tipo de gasolina hay que aumentar un problema mira ves esto esto lo veo lo veo pues es lo que transmite tracción sabe del motor al hay que poner esa bola dentro de ese orificio tío vale vale que hacer un poco de mecánicos con el coche entonces y esta es la bujía no tete que busquen más pequeña hermano si pequeña no vean lo que cuesta me cago en la puta cuánto te ha costado esta bujía tío hermano igual que lo que vale una bujía de moto 10 pavos que guapo no para echar la gasolina sí y mira quitas aire metes esto sueltas esto y mira cómo se rellena solo qué guapo loco es claro si es que ese es el depósito es enano este es eléctrico y qué tal va este tracción a las cuatro son los dos perdamos dicho si son tracciones a las cuatro pero es eléctrico es lo malo que la batería es lo que no me gusta que le dura nada y menos pero eso sí coge 50 kilómetros por hora que esto coge 50 kilómetros por hora titi sí sí es enano pero pero corren mucho si si los comparamos este se ve que más pequeñito claro escala 114 cala 110 este también pues ronda sobre los 40 pagos no un cochecito así de segunda mano si estaba por 70 en wallapop y lo regatea 50 a ver me arrepiento un poco pero sólo porque es eléctrico porque mola y pero le dura la batería 15 minutos literalmente diablo y cuánto tarda en cargar pues dos horas se tiene que arrancar con esta barata de aquí que se llama chispómetro ahora mismo lo tenemos aquí cargando un poco gracias a la comunidad ahora perdido es compresión esta no la atracción por lo que os he contado antes pero está muy bien regulado a ver le podemos subir el ralentí desde aquí desde el mando que habla claro así está en el mismo hay que consumar gasolina nueva sabes no estoy dejado a ver si quieres no 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 Justo cuando han atado el tirón, tío. No. Oh, qué putada. Luego, cuando ahora arranques con la de esto, ¿no? Sí. Diablo, pues, mira, ¿eh? Y muy curioso. ¿Cómo se apaga un motor de estos? Vais a flipar, ¿eh? ¡Coge Dios! ¿No tiene botón esto para apagar o qué? No, no. Así se apaga. Vais al tubo de escape. Hostia. ¿Habéis echado un botón eso que ahora? Sí, sí. Claro, la ahogas el tubo escape, entonces se apaga, ¿no? Oh, pues, qué contento estoy, tío. Ahora hay que arreglarle lo del brazo. La dirección, claro. Poquito a poco. Y él tiene aún que hacer un buen puzzle, ¿eh? Mira, está ahí mirando el manual. Qué gracioso, loco. Otras piezas fundamentales del motor. El montaje del motor. Este ya está montado, así que este nada. Ese ya... Siguiente. Así eras en el cole, ¿no, cabrón? Hombre, tú has estudiado de mecánica, ¿no? Yo no lo acuerdo. No te acuerdo. Esto, por ejemplo, lo cambiaba antes de que tú vinieses, ¿sabes? O sea, ya le has tenido que hacer más cosas al coche, ¿no? Claro, claro. Qué raro que lo hayas arreglado tan rápido, ¿no? Y porque tenía otro... Exactamente, lo he arreglado rápido porque ya le había echado un poquito de tiempo. Y el otro problema que has tenido con el coche, ¿cuál era? Pues cuando ha venido, cuando he rellenado el depósito por primera vez de gasolina. Sí. Lo he rellenado hasta arriba y veo de repente, súper rápido, que empieza a bajar el nivel. Ya, ve. Y yo, ¿qué pasa? Pues nada, un manguito de abajo que estaba suelto y lo he tenido que poner. ¿Y dónde le has sacado el manguito? Del otro coche también. No, el manguito que ya llevaba, lo que estaba mal puesto, ¿sabes? Mal puesto, vale, vale, vale. Vale, ahora vamos a ver cómo le arranca, que antes no lo hemos visto. Te da chispita con eso. Sí. A la misma vez que tiras. ¡Pero que se te va, cabrón! Ah, tío, a lo mejor es solo tracción trasera, tío. Ya ves, loco. Ahora sí que está más guapo, ¿eh? ¡Pero que se te va. Tío, es que te va. ¡Joder! ¡Hula! ¡Pop! Cuando estás arrancando una pocket ¿Qué dices? Parece que el coche es genial cuando está pinchado Cuando está pinchado, claro, que se va para todos lados Sí, como estaba teniendo punto Mira, tenemos los dos Cochecitos arrancados Yo le he hecho Otra puesta a punto hoy Un nuevo filtro de aire Más grande, es un empalme ahí Un poco raro, pero funcional Y nada, unos nuevos Cubitos que siempre vienen bien, que los otros Ya estaban podridos Le he intentado cambiar el embrague Por otro que tenía aquí Lo vais a ver Otro motor, tengo otro más Pues le he sacado esto Pero... Y luego he cogido el muelle, que en teoría es lo del embrague No sé si es que lo he hecho mal O también estaba gastado El embrague, pero bueno Habrá que ver ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Sabrón! ¡Gracias!